Buenas noches Vamos a ver como sale hoy Y dice Quiera al salto Carmen Amaury Mister Pongale Dale A mi no me importa el dinero A mi no me importa la fama A mi no me importa la chela Comida, futuro, los niños y las amas Y estos artículos son hombres Y todavía se despiden de la cama Los que son es actores Carmen Porque le encanta el drama Echa pa' allá 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 Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' un lado Pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' abajo Dale pa' abajo ¡Acuada! Este es el inventor de los cubanos Todo el mundo ¡Como hermano! Echa pa' allá 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 Sube la mano pa' arriba ¡Arriba la vida! ¡Como manche! ¡Celebra la vida! ¡Cuidado! ¡Que viene el bombero! ¡Prepite conmigo! ¡Echa y chefeo! ¡Carmen! ¡Arriba la vida! ¡Como compa él! ¡Arriba la vida! ¡Como manche! ¡Como manche! ¡Como manche! ¡Como manche! ¡Como manche! ¡Como manche! ¡Arriba la vida! ¡Arriba! 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 ¡Aplausos y gritos que suena!